Canal y hoy estamos con dos cuñados. El cuñado número uno, el cuñado número uno, el Lili. Con el belecito del cuero, Paci. Y con el cuñado número dos, con el Jason. Con el Crazy. Le vamos a ver dos cuñales totales, que son muy grandes. Oye, ¿ya no crees que sería bueno irnos para la zona? No, no te preocupes, vamos a coger por retornarnos, a que la zona va a ir en piso. Ajá. ¿Es que va a rechatar? ¿La Granada? Ya. Yo tengo, mira. Yo que dame la copeta, den la mano, por favor, y veerme 16. Lo que ustedes sí me piden a mí, yo fui el que revivió, ustedes tienen que tener más que yo. No, no, no. Lo que yo no tenía de nada, ¿qué crees? Yo me piden a mí, yo me piden a mí, yo me piden a mí. ya para que repete se lo hice para que repete como es pan maní bien yo sin ninguno y anoche metí anoche metí mil pavos y mañana voy a meter mil más ya tú sabes el qué no yo sé quién es es un poquito y apulsa de que aquí no hay gente mi hermano yo estoy yendo para la zona yo te invito ponte offline, ponte offline si es verdad voy a que hay gente, lo voy a esperar a que ustedes lleguen espérate, si, espérate, espérate no avanza, no avanza ya tranquilo, estoy viendo si veo algo de luz no avance más, ya me están tirando a mí, tengo que guerrear o si no a morir es guiale mira que grande guiale, guiale, guiale me están disparando todo en esta cintura ¿por qué no me dispone todo en mí? ¿no es o no? son toditos a mí solos mira, mira, mani es como si estuvieran haciéndome instrumentos Jason, ¿tú tienes algo de estudio? cuidado, Jason no, Jason, evítale, está abajo, está abajo y el diá le leí, dito no pego una bala no 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 Lili, ve a por mis Reboot, cari, vete de ahí. A pie, corriendo. Jason, váyanse de ahí corriendo, Jason. Váyanse de ahí corriendo. Váyanse de ahí corriendo, volveen, volveen, volveen. Por Dios, se me tiró como una cosa. Jason, la encretería de Jason, no te acerque. Jason, me revivimos en la Reboot, cari, saldí. Cuñado, lo siento mucho, mi cuñado. Jason, dame para esto y hay un chingo de mili. Lili, yo creo que no se puede porque nosotros ni alma tenemos. Güey, dame bala de todo, Jason, por favor, y dame un chingo de mili. Por favor. Pero dame un poco de algo. Dame algo de copeta. Dame tres, por lo menos, de copeta, para poder recargar. Me recarga. Y de fusil, ¿tú tienes algo? Dame dos mili, Jason. El fusil no tiene nada. La fusil tiene una, un calcucho. Ok, de fusil, yo digo, que sí. Ok, pero que si tú me puedes dar dos mili. Yo voy a picar todo esto, Jason, porque no tengo materiales. También, junto a los tres que me dejaré una, un calcucho. Sí, tú no tienes nada. Te voy a picar. a mí ya lo que tú buscamos materiales mire 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 1,2,3 que me diga que no es la que yo fuera yo maté a uno pero yo lo estaba buscando para matarlo pero no lo encontraba pero ella no lo veía conseguimos algo, algo no sé Lili prepárate que a ti te van a empezar a caer me voy a quitar 10 puntos ahora ¿ya habló verdad? sí, pero cada kilo son 7 puntos así que tranquilo a mí me quitan de a 40 Lili digo de a 40 no, de a 60 no me quitan de a 60 yo como uno no ganado voy a seguir el puto que me pongo a quitar a mi grace Siempre con lo que quieran Los compamos a cambiar pilas Los compamos Jason habla casi igualito a JJ Rompéndole la cara al que no fuma Al bloque, al bloque, al bloque O a Plesen, o a Plesen Lili, rompéndole la cara al que no fuma No, ¿cuál es la razón de que eres? Uy, que va en la combate con los 100.000 años Lili, que tú no haces misiones, Lili Lili, dame tu cuenta para que se misiones Ah, punto de truco, esa buena lo hago yo Haciendo un girito con la punta, con la maquineta Lili, Lili Ustedes fuman, 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 yo fumo Nada Tíramelo a vender Jason quita la música que despierta a JJ después JJ está soñando con los angelitos Me mató, que palomo Eran dos, lo van a matar ustedes Son demasiado buenos Dos otakos con dos futbolistas Son demasiado buenos Nada más yo tenía oportunidad de poderlo matar y no pude Jason, tú puedes matarlo también Ah, no, yo nunca, yo nunca Ah, no, ese es un manco Los otakos son buenos Lili, está uno de vida, Lili Está a ocho de vida, Lili Si tú no lo mataste, tú eres malísimo Loco, yo no le estaba tirando a la cabeza Si me maté el coche de aquí, ya vamos Ya, pues ya me quitaron tiempo El baile del cuorecito El baile del cuorecito mire este baile este baile para el directo chequea yo tengo el real de ese siquiera de la temporada 2 te lo daban mira este no lo encuentro yo lo tengo real escribe ave mani jugando o sea es ave pero como es chiquito no te va a parecer no lo encontraste jason no conmigo mochita en punto jason no mira ave mani con doble n y mira ave es espacio m a n n y y después como no te va a aparecer tu busca jugando y te va a aparecer no no puedo coger mi alma se me cayó mi alma lilly que hago me tiro me tiré habla morita eso es el final lilly yo fui el primero que supe eso en mi forno porque justamente cuando lo pusieron yo me tiré de ahí loco y caí ahí y casi y yo pensaba que ya estaba muerto no pero si tú me robaba si tú me robaba el escudo grande oye te iba a caer a pata a violar no iba a ser mi cuñado ya iba a ser mi enemigo iba a ser de tome es que lo que yo quiero conseguir dinero y dice un 25 y dice un 40 por ciento que va a ser yo con 40 por ciento yo necesito dinero que tengo que comprarme todas las armas del pueblo yo necesito dinero que tengo que comprarme todas las armas del pueblo entro a mi canal y te va a aparecer vamos a ver me voy a ver yo necesito yo necesito pasen youtube jason te suscribiste al canal tú te vas suscrito ya porque es porque tú tienes que activar algo en el grupo mira ve ve dónde dice donde dice grupo dale ajustes del grupo tú le da a a permitir la transmisión de tu voz y lo ponen permitir siempre ya está red y que acabo de robar un poco mi creyce que lo que me creyce jugando por nada aquí colombia sí aquí hay una gran chaca con toda tierra Ve a ver, porque yo no estoy viendo en el directo. Oh, tú te escuchas bajito, porque tú estás viendo bajito. Pégate el micro, pégatelo, súbetelo. Pégate el micro, súbetelo. Pégatelo en la boca. Te lo pongo en la garganta, ya traba. Lili, déjame cogerla a mí. Yo sé tu coñado, Lili. No, Lili, voy a llamar a la prima. Loco, no, yo la voy. La vamos a repartir ahora, man. Yo lo reparto, Lili, ven, yo lo reparto. Que yo sé cómo repartirlo, tú repartiría a ti. Que no, que yo sé cómo recogerlo, Lili. Yo sé cómo cogerlo. Yo me llevé todo acá, así se sabe. Lava la escopeta de donde te llevas. Dámelo, déjame la bala escopeta para yo repartirla a todo el mundo. Pero dame la show, güey, si me da la show, güey. Yo no tengo la show, güey, tú la tienes. No, no, son granadas que yo tengo. Oh, Jason, ¿tú cogiste la granada esa? Sí, yo la tengo. Lili, dame la bala escopeta para yo repartirle a todo el mundo. No, mami, crees, sí. ¿Quién tiene, Lili? Yo tengo uno. Lili, ven, aquí te voy a dejar tu munición. Aquí te voy a dejar la tuya. No te preocupes, ya yo tengo esperanza en el bolsillo y yo no soy tu. Ah, bueno. Eh, ¿cuántos minis hay ahí, Jason? Un solo. Aunque también me van por la bala. Yo me embala, loco de todo. Toma, ven, toma, toma, toma. Me la hay, Jason. La mitad de todo. Me necesito de la cosa en fusil. ¿A quién te lo dispara, Jason? Ok, es un tío. No, yo creo que te vente. En el oeste, creo que te vente. No, Lili, vente, aquí es muy muy gente. No se calló. Uno está blanco, uno está blanco. Y lo voy a matar yo. Luego el otro está blanco también. Luego está blanco, luego está blanco. Yo tracé y no puse, no pude. No, se mandó. Ya le lo mata Lili, estaba una bala. Me la robaste, la crema. Lo caí. Mira el otro por aquí, creo yo. Y el otro, el pan no se escapó. El otro está blanco también. Pájense, joder. Qué palo, mejor no se fue. Déjale esa mami, déjale esa mami, ya. Vamos a matarlo yo, vamos a matarlo yo. Ay, qué está, yo, eso. Páralo allá. Ya, 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 ya. Yo lo matí, no lo maté. Lo revivieron, joder. No, no lo mataron. Tranquilo, que yo estoy aquí. Le di la reventa a su vida. Lili, mira el shock, güey, ahí. Tú no querías, de qué. Él, díale, él, díale. Sí, venga, ahora yo voy a matar a esa gente. Dame el shock, güey. Va, no. Venga. Venga, tírala, 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 tírala. Tírala, tírala. Tírala, tírala. Tírala ya. Dios mío. Voy para allá, voy para allá. Ya se van aguantando que voy llegando. Tengo dos encima de mí. Muerto uno. Muerto dos. No, 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 no. De rematarlo dos. Ya, yo digo. Le veo, le veo. Le dígame loco. Le dígame loco. ¿Cuánto? Sí, 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 que viene uno más Yo lo mato, yo lo mato Está blanco, está blanco Jason, espérate, no salga, no salga Ponte ese botiquín Ahí es que le loco Muerto Al trío me lo llevé Conmigo no Conmigo no, pero con ustedes tampoco No Vete el botiquín Velo aquí, velo aquí Cuidado, más gente No, me lo paro no El tipo lo matieron durísimo Voy, Lili No mataron Espérate, espérate, espérate Yo tengo que ver el lado positivo No trate de ponerla Y me iba a caer A ver que se espere en el prín Si yo me caigo Sí, lo puse arriba Pero se cayó ¿Qué hago? Me mato Ellos están arriba Acuérdate tú Ay, Lili, que más nada acuérdate Dámete luz Dame esto ¿Por qué se acaba esta partida? Acuérdate tú Te va, Lili Que palomo A ver A ver Mira, ponme la ruido Dios mío Dios mío Vete de ahí, loco Vete de ahí, la loncha Pero esto no lo había matado yo ahorita ¿Qué palomo? Ay, de tres Mamá, de mamá Con esos locos Que yo maté a cuatro Lili, quédate jugando, palomo Te va a ir, palomo Que palomo Hablomo mañana Jaison, ¿quieres jugar Creativo? Lili, juega la última, Lili Juega la última Lili, dame la leve Dame la leve ¿Qué palomo Vale Un beso Vale Un beso Un beso S�he, chiesa Monti, Giorgio Son para monti Son para monti Son para monti Súlcina No vamos mañana Hablamos, invítame Jason, eso fue a bien, eso fue a lo más, que es lo que es Jason, vamos a jugar trío con Sniper Ghost, parece duro el tigre, mira que compra niveles, nivel 90, ese cobra más niveles, oye, él no compra niveles, él, compró el baño ese de 400, pero él tiene el Sculptrooper, pero tranquilo que yo lo tengo también, él tiene el Sculptrooper morado de Jason, no, 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 no se vale, Jason, eso sí, Jason, eso sí, un chorro, ¿cuánto pongo tiene el chorro? ¿En terío? ¿Yo? ¿Está bien? ¿Tú, yo, Javier? Ah, con un cinto y algo, ¿tú? ¿Eh? ¿Cómo cien y algo? Vale, por terío, por terío. Dame el líder, dame el líder, primero dame el líder. Deja ver. Dale, 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 dale. Como 314, no, no, perdón, perdón, 186. Dale, dale. ¿Y qué dicen? ¿Tú tengo el directo todavía? Díale. 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 Deja ver. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Money, 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 money ¿Estoy diciendo money, money? No, money, money ¿Estoy diciendo money, money? No, money, money ¿Estoy diciendo? ¿Cómo dicen los mexicanos money en inglés? Lo dicen casi como el mismo que el nombre del money Money, 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 money ¿Y qué tal si yo me violo a tu madre, hijo de puta? ¿Sabemos que mami? ¿Mami, tu madre, hijo de perra que te violen? ¿Mami? ¿Mami? ¿Es que el diablo a la que te violen? ¿Mami? Lo he dicho ¿Sabes que tu primero? Lo ando solo con tu escua Lo que pa' que tu fuiste pa' allá Que mi hermano, este Cuando yo caí, la primera dos armas Me la robó el naipa Ya no, what así Ay, money ¿Comprar una vez o no esperamos? Vamos, vamos, vamos ¿Y qué idioma que hablen ahí, pelique? ¿De qué país es Catantíngara? ¿Él no es de R.D.? ¿De R.D. México? ¿Estás trabajando con mi voz? ¿Tú lees? No, gracias. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Jason, 30 segundos. ¿Dónde está tu tarjeta? Venga ahí abajo. Mira el J.D. que está ahí. Tú ve ahora, si Sniper me cae en buena gente, me fue a revivir. Me cae bien ahora. Ya me mataron. Ya voy a ver. Corre, 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 Sniper, corre. Vamos, vamos, vamos. Un asma para defenderme. Corre, 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 corre. Él está viviendo esos amigos, él ahí. Él está acá de vida a ellos. Corre, corre, ven. No te cortas, no te cortas. Ala, 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 ala. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Un asma. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Manny, vamos, Manny Wait, wait, wait No hay una para acá Me está matando en el aire What the fuck Manny, vente Oh, ok Gracias Suéltame el subfusil, suéltame el subfusil Ya ahí estamos No hay materiales para nada, ¿no? No hay materiales para nada, ¿no? ¿Dónde, dónde? Tengo gente conmigo, tengo gente conmigo, ya voy a ver. Una bajo arriba. Una bajo arriba y eso. La verdad es que yo no tengo materiales, yo no tengo 11, así que llegó a pico en sí. Oh, Dios mío. Jason, fue tu cosa ahora, porque tú te quedaste atrás. Muerto uno. Buena, buena, buena. A ver, pones otro de mí. El otro le quitó 31. Le maté uno. Buena. Barruquea. Hola. Muerto. Buena. Le voy, le voy, le voy. Hola, hola. Yo me hago, yo me hago por fuera. No, no, no. No. Yes. Me hago por fuera, ¿no? ¿Ojeo no? Reviérame ahí, reviérame, reviérame. Eh, no lo creo ahí. Yo te llevo una copeta y eso, tranquilo. Te lo doy de esas cosas para que te pongas a deslizar lejos. Tengo fogata para cuando lleguemos a la zona. Tengo lanzadera, la pongo aquí, la pongo aquí. ¿Aquí te la marco? Aquí me voy. 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 Aquí me voy.